En Navidad me invitaron Sí amigos, llegan las entrañables cenas navideñas Como si fuésemos la mismísima familia Alcántara Nos reunimos en torno a la mesa Y le reservamos un lugar destacado al televisor Cenas en las que nos ponemos nuestras mejores galas Comemos y bebemos como si no hubiese un mañana Besamos a la abuela, al cuñao y hasta el perro Y bailamos, bailamos como si supiésemos Y todo gracias a las galas de TV O por culpa de ellas, según se mire Nos han acompañado a lo largo de los años Hemos ido creciendo con ellas Hasta puede que nos hayamos enamorado viéndolas Vaya, me estoy poniendo sentimental Y aún no me he tomado la primera copita Ya verás a los postres Empezaré con los arrumacos Os invito a un viaje de los mejores momentos De los especiales de fin de año Me juego lo que queráis A que acabáis cantando y bailando Ahá, ahá ¡Suscríbete al superguén! ¡Tan igual que a su lado! ¡Resulta francamente! ¡Es una estancia! Primer mandamiento de las cenas de Nochebuena o fin de año. Comer como si no hubiese un mañana. Es la oportunidad de demostrar lo mucho que se ha aprendido con tantos programas de cocineros como hay. ¡Guana! Así me gusta, que me hagas la bisagra. ¿Está preparada la cena? Sí, señor. ¿Qué has preparado para cenar? En una noche como esta me imagino que lo has preparado pavo. Ojo, que las familias pueden llegar a fagocitarse entre ellas. Ya lo advierte Manolo Escobar. Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer. Porque tú solito, frita mía, me estás matando. Uva, champán, turrones, mazapán. Pero esto ya no es tradición. Esto es hula. Ahora, otra cigadita. ¿Qué envidia nos dan ustedes? Uuuh. 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 Qué gracias, cañados. Uuuh. Tengo gampas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón. Calamares, calamaxicos, y tengo tapas a mogollos. Hoy el pollo alterendengue. Se fría en chiringueles en un poco de aceite de raíz de brotunas. Si no tiene aceite de raíz de brotunas, utilicé el aceite corriente. 3, 4, 8 segundos, piso, ascensor. Lo has cogido. No, yo no he tocado el aceite. No, digo el chiste. Ayaca es el plato típico estrella de Venezuela que se hace de ingredientes ¿Tú me enseñarías a preparar la ayaca? Sí, mi amor, te enseño, lo que pasa es muy largo Lleva cerdo, ce, cerdo cochino, carne, pollo, alcaparra, todo está riquísimo Da igual que sea cochinillo que peladilla, la consigna es que no falte de nada Hay que cebar a la familia, eso sí, por favor, las uvas mejor peladas Es que me tendría que ir a pelar las uvas Es que si no las pelas no me da tiempo Yo ya las tengo peladas ¿Te tienes peladas? Yo ya las tengo peladas Andoni, te dejo con Isabel, te tengo que ir a pelar las uvas Venga Siempre hay algún familiar graciosillo que pide de postre justo lo que sabe que no hay Tráigame un té Té sí, té sí, lo que no hay son madalenas, té sí ¿Té frío o caliente? Caliente Un té caliente para la señora Y una madalena Que ya le he dicho yo a la señora que no había madalenas Y cuando no hay madalena, no hay madalenas Lolita, si quieres un buen bacalao, pregúntale a Julio Iglesias Él tiene la receta Masterchef El bacalao se cocina De diferentes maneras Unos le ponen comino Y otros le ponen canela Y hasta un poquito de azúcar Y un ramo de hierba buena La leyenda urbana dice que muchos grupos musicales los crean sus miembros para ligar más No sabemos si les funciona Pero varias generaciones sí que han ligado con sus canciones Ya fuesen grupos yeyé, de la movida, tecno o de rock Las bandas municipales no cuentan Bueno, para mí sí Que yo he intentado ligar hasta con las marchas militares Es tu pulso de verdad Te toco, te digo sueño o no Y yo grité una noche Mi voz llevote Ocho letras, realidad, mundo para disfrutar Y grité una noche Como hoy por la noche Otro golpe Recordar toda mi debilidad La sangre de tu tristeza Contigo paseará Si cometen la sorpresa De tu nombre nombrar De tu nombre nombrar Querida tristeza Desde me enamorau Y ya he dejau de ser Un pobre desgraciau Que pena fuera solo por mi culpa Que mi culpa fuera solo por amor De los besos con estrellas De la rambla son O de un rincón Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar Placeres que tan solo te imaginarás Y tus miradas ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar De gaviotas ¿Dónde irán? Y si no ligabas con los grupos de la movida Siempre te quedaba mecano Efectivamente Cómo hemos cambiado con los años Por regla general Menos pelo y más quitos Amistad Amistad Oh, 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 oh Ah, di qué nos ha pasado Cómo hemos olvidado Aquella amistad Fue Por una rubia loca Que bailaba sola Hasta el amanecer Y se movía Pero también Que fue a mirarla Y fue a perder Todo por ese cuerpo Y esa promesa Adiós, papá Adiós, papá Consíguenos un poco de dinero más Adiós, papá Adiós, papá Consíguenos un poco de dinero más Más dinero Unos le sacan la pasta al padre Y otros se benefician A la madre de un amigo Pero vamos a ver Qué poco espíritu navideño Que ha sido su madre Que quería que entrara adentro No es que la madre de José me está Volviendo loco No la voy a dejar Porque lo siento y siento todo Qué culpa tengo yo Si esa puerta no la haya abierto No la abierto Que ha sido su madre Que quería que entrara adentro Y hay un decano también Y un abogado también Y un policía Odeado de ladrones Y una princesa Y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Y hay un decano también Y un abogado también Y un policía Odeado de ladrones Y una princesa Y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Voy por la calle gritando Y digo ¡Oh! ¡Oh! Vitor que se cruza conmigo Me dice ¡Oh! ¡Oh! Entra en el baile Y digo a mi colega ¡Oh! ¡Oh! Y ellos me devuelven El saludo Y me dicen ¡Oh! ¡Oh! Pero que sepas que o pasa Que yo viajo en corral Solo duró un verano Pero ¿Quién no bailó con el koala? España se llenó de corrales Yo voy a hacer un corral Con tu premiso Hago un corralillo Querida mujer Dos puntos No me hagas sufrir Toma La segunda carta que escribo Y no recibo nada de ti Ya no me importa nada del barrio Se aumentará la inflación Tan solo vivo Por refugiarme En el lujo En tu corazón Junto y aparte Voy a cantarte una copla Amor despechado Te diga nunca jamás Volveré a tu lado Quiero que sepas Que hay alguien nuevo en mi vida Queda todo sin condiciones Y siempre me anima Que fue de todo Lo que dijimos Palabras que se ha llevó Lento por faltar cariño Y ahora tú ríes Todo te va muy bien El mundo da vueltas Aquí también te tocará beber Y mientras bailáis al ritmo de estas canciones Os propongo un juego Sinónimos de grupo musical Como por ejemplo Conjunto o banda Orfeón no vale que son muchos Te voy a hacer El corazón me hiere Sin pasar de mí Con tanta tontería Me va a ser Infeliz Así que no sigas mintiendo Que me crece la nariz Muchos no llegan Se hunde su sueño Papeles mojados Papeles sin dueño Papeles sin dueño Cuando muchos no llegan Se hunde su sueño Papeles mojados Papeles sin dueño Yo, perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras Niña Dulce niña Niña abre los ojos Sin temor Piensa Solo piensa Piensa que eres Hagamos el primer brindis de la noche Por los grupos españoles No, no, que el tiempo te cambien No No me gusta que a los toros Te pongan la minifalda No me gusta que a los toros Vaya con la minifalda La gente mira para arriba Porque quieren ver tu cara Y quieren ver tus rodillas Los niñatos que he pesado No deja de contemplarte Me revelo y me revelo Y tengo que pelearme Y a los toros no los veo Déjame No juegues más conmigo Esta vez En serio te lo digo Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Gracias por elegirme Por cuidarme tanto Y por no irte Gracias por no decirme Todo aquello que me pone siempre triste Grita Si estás perdido Salta Si crees de miedo Y canta Si hay un amigo Te puedo aprender 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 Quiero ver El rojo del amanecer Un nuevo día brillará Y se llevará la soledad Quiero ser El rojo del amanecer El sol de nuevo brillará Y se llevará la soledad No sé, 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 no sé Que tiene tus ojitos Que me vuelve loco Que me vuelve loco Cuando me miro muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré ya vivir La viola lejos de ti Sin tu cariño Porque quiero dame otra copa de champán Quiero ser muy feliz Esta noche todo lo tengo que olvidar Quiero ser muy feliz Porque quiero dame otra copa de champán Quiero ser muy feliz Esta noche todo lo tengo que olvidar Quiero ser muy feliz ¿Cómo te voy a olvidar? Si no se olvida la boca Donde se aprende a besar Segundo mandamiento de las celebraciones navideñas Besarás al prójimo como a ti mismo Qué barbaridad Bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Un beso que me lleve Tu amor Ese beso que hizo la hermosa Soy fruto de amor Ese beso que brillaba Que mi flor alimentaba Una fuerza que me dio Su beso en tu amor La pasión se desata en noches así Eso sí, quizá no consigas el ansiado beso De la vecinita del cuarto O del chico de la moto Y por contra No puedas evitar que te vese el primo de tu cuñado O la amiga con bigote de tu hermana Esa noche los besos Son como la lotería Caprichosos ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ahora las dos a la vez A esa, a esa cabra Las dos a la vez Bésame Bésame mucho Yo quiero decirle que sí Yo quiero decirle que no Porque un día va a pedirme un beso Y si llega eso, ¿qué le digo yo? Y yo aquí En la soledad de una cabina de locución Leyendo esto Con el frío La nieve Fuera Solo Sin nadie que me bese Al menos daos todos por besados Con los ojos cerrados, sí hombre Cierra los ojos Mira para acá y pon los morros Así para adelante ¿Lo pongo? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Anda Soloba! ¡Que te lo creías! Ni podía tener mejores reyes Que un par de besos De este pedazo de artista Y este pedazo de mujer Así que para aquellos Que no podéis haber tenido acceso Aunque yo lo he tenido difícil también Yo creo que más que un par de besos Otro par de besos Porque yo te quiero tanto Vamos a ver, venga Dame tus besos letales Una vez más Dame tus besos robados Una vez más ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Si hablamos de parejas No hay mejor manera de empezar Que con Pimpinela Al menos cuando yo era pequeño Decían aquello de Amores reñidos Son los más queridos Olvida tus ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú Para eso Tienes experiencia Cantinero de Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Cuba, Cuba Hay parejas que no podemos Concebirlas Al uno sin el otro Será porque además De compartir escenario Comparte el lecho Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe amar viente Para olvidar Ya no sigo soñando No puedo ya ni dormir Tan solo quiero verte, mi amor Y pídeme la vida Tan solo es para que Contamíname Contamíname Mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname Mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname Mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Para tu serías Otras, sin embargo, son parejas de conveniencia Tu latido intenso y grande Quédate otro día No sigamos tan distantes Entre cada espera, entre tú y yo Yo no confundí jamás Otros brazos nuevos con los tuyos Por eso quiero ser la palabra Que rompes con tu boca sin pensarla Que sueñas cada noche y en la cama Que tu saliva cuidas sin tocarla Quiero ser la poesía de tus labios Quiero ser tu sueño ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? Hacemos todo igual Que el resto de la gente Pero me cuesta tanto decirlo al año Aguanto un poco más Hoy lo echamos a suerte Lo echamos a suerte Hay parejas que, igual que las amistades, pueden ser peligrosas Todavía no Tú no serás la siguiente No, no te tocaba a ti Todavía no Nunca creeré lo suficiente Sin el ángelus, ángelus Como si fueras un ángel Como si fueras un ángel Se me para el tiempo Se me para el tiempo Y yo te quiero besar Besa tus labios de caramelo Y que me lleve el demonio Si no te quiero Que yo me pongo a pensar Ser un poquito más libre Y poder remontar el vuelo Contigo quiero volar Para poder verte desde el cielo En busca de un imposible Que se escapa entre mis dedos El tiempo es lo que tiene Las Bácaras en su momento Fueron una sex symbol Y ahora, bueno Parecen más bien unas muchachas modositas Las hay masculinas Femeninas Y como los sándwiches O sea, mixtas Toda la noche Baila, baila, bailando Baila, baila Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando Baila, baila Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando Baila, baila, bailando ¡Eh! Viene la luna y el río Que un romante En el alcantar Como el marco El mío En la copia de mi casa Amores que son prohibidos Viene un patio De naranjo Y a una fuente Que ilumina Que da reflejo A la alcantarca Donde aparece la luna El río Por allí pasa Si nos fijamos bien Detrás de Eva Amaral Siempre está escondido Debajo de una gorra Un tipo llamado Juan Si he tenido suficiente Necesito a alguien Que comprenda Que estoy sola en medio De un montón de gente ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir El universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero llorar de felicidad Al vernos caminar Esclaman que mujeres Y para acabar Este documento Un poco escalofriante Una pareja muy sexy Precursora de las drag queens Formada por Manolo Otero Y Enrique Guzmán Hay artistas Que no se pierden una Como ese vecino Que siempre se presenta A felicitar Casualmente A la hora de las copas Las Azúcar Moreno Ocupan un lugar destacado Desde esta primera aparición En 1985 Haciéndoles los coros A sus primos chunguitos No será fácil Verte pasaría Pa' verte Darme un beso Mirar tus ojos Y saber que No hay un beso Reconocer Que tu pasado Se intervientó No será fácil No será fácil Que tu vuelo Sea mi vuelo Y mis ojos Sea tu guía Desnúdate Desnúdame Que mi alma Sea tu casa Y tu cuerpo Sea la mía Desnúdate Desnúdame Ode, ole, ole Ole, 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 ole Me tiro Por más bonito Que te pueden regalar Y dicen Ole, ole Ole, ole, ole Mi tierra Tiene una raja Que no se puede aguantar Cuando tu fuego no lo sepas apagar, que a tu lado no haya un bombero de verdad, búscate un fuego donde te puedas quemar. Y a la vía, a la baja, a mi bomba, pero me cachis, me cachis en la mar, no quiero verte llorar. Amén, a tu cuerpo con mi cuerpo, amén, a mi tierra con tu flor, amén, a tu lluvia el fin es cierto, amén, amén, es mi único oración. Mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila. Cada año un look nuevo, pero siempre divinas de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. Este es el sonido del amor, es el ritmo del latido de mi corazón. Este es mi ritmo, este es mi ritmo. Este es el sonido del amor, es el ritmo del latido de mi corazón. No, 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 el tiempo no se cambia, no. Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado. Acalorado estoy, jugando tú estás a mi lado. Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo. Acalorado estoy, como por el sol quemado. Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, oh, oh. Llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué y al fin logré. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa' cementar, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura, tiene pinta de dos cuaos. Baja ya, torito, ay, torito guapo, tiene botines y no va descansar. Baja ya, torito, ay, torito guapo, tiene botines y no va descansar. Me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira. Y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira. Y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirrubina. Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti. Al día siguiente la mía y luchaba por sobrevivir. Luego al verte sonriendo con cara de felicidad. Olvidarte sería comprensible si no doliera tanto, si no fuera imposible. Olvidarte sería mi descanso, si no fuera una hazaña, si no fuera un milagro. Tercer mandamiento de las noches de despedida de año. Elegir un vestuario para la ocasión. Solo os diré una cosa, sobre gustos, si hay algo escrito. Solo que la gente no lo ha leído. Y para esta noche Quiero un valentino. Con mucho gusto la tenía usted para coger el traje, hija mía. El traje es una carcamonía. ¿Qué pasa? ¿Que no le gusta? Gustarme sí, pero mire usted. Más que vestida va usted amueblada. Recargada, diría yo, hija mía. Lo primero que me han regalado en el año. Una bufanda. Y luego está esa bonita tradición de la ropa interior roja. Menos mal que no hay que llevarla por fuera, como hace Superman. Bueno, dime. Llevar algo de rojo que trae buena suerte, ¿no? Sí, claro, sí lo llevo. ¿Tú lo llevas? Claro. ¿Lo llevas? Lo llevo en un sitio discreto, pequeñito. ¿Pequeñito cómo? Ya me entiendes. Una cosita chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Muy bien, oculta. Chiquitito, ¿cómo? Chiquitito, chiquitito. Pues una cosita discretita, tú me entiendes, muy pequeñita. No me haga los dientes largos, sino me da un ataque de corazón al empezar del año. ¿Qué llevas puesta ropa interior de color rojo? Pues sí, he estrenado ropa interior roja de un rojo verdillón fuerte. ¿Qué la llevo puesta? ¿El qué llevas puesta? La ropa interior. ¿Ah, que el resto del año no te pone ropa interior o qué? Me la pongo, pero no me la pongo colorada. Ah, no. O sea, que tú crees que te va a dar buena suerte el ponerte el calcón. No, 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 pero me lo pongo por si acaso. Porque tú sabes que esas cosas nunca están de más. ¿Y te notas todo algo diferente? Me noto así que me enciendo. ¿Ah, qué? Como es colorado, me enciendo, me enciendo como un semáforo. Que me voy, que me voy, que me enciendo. ¿A dónde? Que me voy de juerga. Llega ese momento en que los hombres prestamos especial atención al televisor. Llegan ellas, aunque nosotros nos fijamos en lo bien que cantan, por supuesto. No te quieres enterar. Yeah, yeah, yeah. Te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, tu chica, ye, yeah. Que sea tu chica, ye, yeah. Que sea tu chica, tu chica, ye, yeah. Que sea tu chica, ye, yeah. A fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento, revolucosa. Cabezas que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor, forjado a fuego lento. Así que tengo razones para entenderte. Tengo maneras de darte suerte. Tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte. Tengo tan buena suerte. Tengo historias para comprender que todo te irá bien. Todo irá bien. Me pides más, más de lo que yo puedo dar. Más de nada, mamá. Tú pides más y más. Te han sido instinto a mi más. Me asusta de verdad. Será porque te quiero. Pero a los amas dando mis sueños. Y quisiera despertar. Será porque tantos besos. Y no me asiste, sin que no. I just can't cry anymore. But I can't get you out. All I have is not enough. But someone else has one new one. Me asusta de amor de. 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 Ser los que son más que una locura. Que me munde la marabuna. De un amor irracional. Ser los que se caiban cuando duermes. Y en tus brazos me retienes. Y eres frío nada más. Solo mi aliento llenará. Atentos a las pecas de Karina, pero sobre todo al coro que le hacen las voces. Si quiero ser mulatita y también ser mulatona, ay, 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 la chamelona. Yo no tengo la culpita ni tampoco la culpona, ay, 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 la chamelona. Que me voy, que me voy, que me voy. La última noche del año da para apariciones sorprendentes, exóticas, como cuando nos presentamos con una nueva novia con tatuajes en las corvas y la abuela tuerce el gesto. Si fue así o fue más bien para lograr su amor, su amor, él quiso Elisa preguntar si ella sabía lo que era mal. Beethoven tal vez quiso Elisa preguntar si él podría su amor lograr. Eres como esquiazo que hace daño, esquiazo brusco y amargo, esquiazo que causa llanto y placer. Eres como esquiazo de gitano, esquiazo que arranca su amor, esquiazo que deja heridas en mí. Y es que el amor cuando es de verdad en tu corazón no debes guardar para que siempre tú puedas cantar. Busca a alguien para amar, busca a alguien para amar, busca a alguien para amar, y tendrás que verificar. Bravo, samurái, 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 bravo, enamórame, desentérrame, ven, lucha por mí. Samurái, bravo, 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 samurái, bravo, bravo, samurái, bravo, bravo, samurái, bravo. Si es buena, dámela, dámela, dámela ya, que me mareas. Si es buena, dámela, dámela, dámela ya, que me mareas. Ay, 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 qué puntito tiene la noche, cosas buenas que deja sangre en los jardines del palacio. Un teléfono al sol y ya estoy allí, y no te olvides de traerme tabaco, saber que me necesitas. Un teléfono al sol y ya estoy allí, saber que no puedo estar sin verme, eso es lo que me gusta a mí. Lava, yo soy un volcán de pura lava, soy un ciclón. Lava, yo soy esa espina que se clava en tu corazón. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor guardado para ti. Y es que estoy mala, ay, 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 ay Pero mala, 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 mala de acosarme Y es que estoy mala, mala, que no sabe toda la gente que estoy mala Que estoy mala de acosarme Para que yo no llore en ausencia ni que mi ausencia te haga sufrir Para que yo no llore en ausencia ni que mi ausencia te haga sufrir Baila contigo para mí, baila conmigo para ti Sigue bailando para mí, baila contigo para mí Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor En esta vida hay que saber tapear Más que nunca está justificado un brindis Por ellas que se lanzan solas ante el peligro de un escenario La niña y bajalla de la barra en esta vida hay que saber corear Aquí te falta veneno y te sobra corazón Y el chumero se te deja en ti No, no, que el tiempo no te cambia No No, 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 no No, no, no ¡Gracias! 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 Que tiene una sonrisa Y es tan atractivo Es mi debilidad ¡Qué pedazo de señor! Me gusta, Leona ¡Ay! Me encanta ¡Ay sí! ¡Ay! Pero mirá Se llama Miguel ¿Miguel Bosé? Miguel Bosé ¡Miguel Bosé! ¡Miguel Bosé! ¡Miguel Bosé! ¡Sí! ¡Miguel Bosé! Pues sí Por si no os habíais enterado Llega él Miguel Bosé Nos ha acompañado En muchas despedidas de años Lo sé No en un sentido tan literal como muchas quisieran. Me perderé un momento contigo, por siempre. Serena, una serena, todo es posible, menos tú. Serena, ambas y arena, poca y saciame, solo tú. El corazón que atriará va, nunca volverá, se dirá. ¿Con qué pasión te enamorará y te embrujará Sevilla? Tú sigues viniendo y sigues gozando, con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando Y hay poco trabajo adelantado para tu retrato Morena gata y me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno, porque no sea eterno, suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer el café Guapo, canta bien, normal que consiga que le preparen el café. A mí no me gustaría tener un hijo tuyo, me gustaría ser tu madre, para que me dieras un nieto tan guapo como tú. Cuarto mandamiento de la noche vieja Cuidado con el dancing Entre las copitas de champán y la insistencia del pesado o pesada de turno se acaba cediendo a la tentación. Se empieza moviendo solo un pie y luego ya se pierde la compostura. Nunca lo de mover el esqueleto fue más literal. Aún no hemos llegado a la hora de los cafés, pero es un buen momento para ponerle un poco de azúcar a la velada y también un poco de salsa y qué mejor que la que nos traen los artistas que nos llegan del otro lado. ¿De la realidad? No, del Atlántico simplemente. Operando de Radio Esta joven que me mira De una forma tan bonita Puede arrancarme la vida Si su mirada no me quita Oígame, compadre, ahora que feliz me siento. Oígame, compadre, de cual es el sentimiento. Son tus perfumes los que me sublibellan, los que me sublibellan. Atentos a este gran documento del hermanamiento entre España y América, gracias a la sublibellación del perfumen. Los que me sublibellan, los que me sublibellan, son tus perfumes los que me sublibellan. Quiera que estés, mi voz escucharás, yaándote con mi canción. Más fuerte que el dolor, se aferra a nuestro amor, como la hiedra. Abriendo puertas, cerrando heridas. Que en la vida hay llanto por hacer, deja tu llanto y echa pa'lante. Abriendo puertas, cerrando heridas. Yo te lo digo de corazón, que el año nuevo será mucho mejor. Aquí donde la vemos, Daniela Romo también protagonizó muchos culebrones, y además, haciendo de villano. Soñar, plantaré tus canciones, te daré emociones que te harán recordar Que lo nuestro mañana no ha de terminar Ven hacia mí, corazón ven, sacúreme la vida Corazón bonito, el corazón salvaje Deja de pensar que se hace muy tarde ya Corazón bonito, el corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Este sin vivir, te juro no lo aguanto Si gente quiere bailar, si gente quiere gozar Si gente no quiere, que le mama la cabeza Los loonies lo tuvieron claro cuando vieron a Lucrecia ahí con su pelo todo de colores Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Muchos están estos ojos en los que ahora te ves ¡Qué ritmo, no, 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 no! ¡Qué ritmo, no, no, no! ¡Qué ritmo, no, 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 no! ¡Qué ritmo, no, no, no! ¡2, 3, 4, 2, 3, 4! Quien no haya bailado alguna vez uno de estos temas, que levante la marca. Y luego la otra, y un pasito pa'lante, y un pasito pa' atrás. Y luego la otra, y un pasito pa'lante, y un pasito pa'lante, y un pasito pa'lante. Y luego la otra, y un pasito pa'lante. Y luego la otra, y un pasito pa'lante, y un pasito pa'lante. Y es que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Brindemos por cada uno de los países de América Latina. Bueno, quizás sea más prudente hacer uno solo por todo el continente, que ya veo a más de uno ahí un poco achispadillo. Esa chica no tiene igual, y cuando bailes sensacional, si le doy mi mano, ella la calificará. Si le doy un beso ya sabré lo que soñar. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. De los retales de una vida, sale una canción, y de los sueños rotos en el corazón. De ese amor perdido, del que no queda ya nada. De las batallas perdidas, sale un ganador. De las batallas ganadas, sale un perdedor. De las batallas ganadas 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 ganas 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 gan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Olé! por Marta Sánchez Además de una manifestación de alegría ante su visión Lo digo porque sus primeras apariciones fueron con el grupo ¡Olé! ¡Olé! ¡Gracias! 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 ¿Sabía usted que este año se ha consumido un 33% más de vino en Francia que en España? Y el otro le decía, pues yo no puedo hacer nada más, don Federico. Uno no tiene intención de ser aguafiestas, pero es obligado pedirles que beban con moderación. Por cierto, que no tengo ni idea de quién es el moderación este, pero es que todo el mundo nos recomienda que bebamos con él. En las galas de fin de año de televisión española abunda el producto nacional, pero siempre ha habido grandes estrellas internacionales también. ¡Gracias! 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 Las voces negras, a lo gospel, siempre resultan muy navideñas, pero no os recomiendo que lo intentéis en casa. ¡Gracias! 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 Mucha gente recuerda a Samantha Fox, pero curiosamente la mayoría no lo hacen por sus canciones. ¡Qué raro! Seguro que lo de, Dios mío, no siento las piernas, lo dijo Sylvester Stallone cuando estaba con Brigitte. ¡Suscríbete al canal! Night Calls, o sea, la llamada de la noche, que aquí alguien reinterpretó como la noche me confunde. Viendo a Jennifer López, me he acordado de que yo también debería asegurarme alguna parte de mi cuerpo. What the answer would you like to me and call me baby? My doctorita, show me where I need to go. Dumb this guy, me chico latino. When you're not next to me, taking over me, I can feel you, baby. When I kiss you, baby, touch you, baby, love you, baby. Baby, I can feel you, baby, kiss you, baby, touch you, baby, love you, baby, oh. I've been searching my soul tonight. I know there's so much more tonight. Now I know I can shine a light, yeah. Everything's gonna be alright, I know. I've been searching my soul tonight, yeah. Don't wanna be a lonely light. Now I know I can shine a light to find my way back home. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds. But it's no sacrifice, no sacrifice, it's no sacrifice, yeah. Los italianos merecen capítulo aparte. Aunque vamos a ver, no nos engañemos. El secreto está simplemente en cantar con voz ronca, susurrante y acento raro. Si otro amor tuvieras, dilo aquí. Cuanto cuesta confesarlo, pues te veo sonreír. Yo te amo y ahora perdón. Dámeme. Solo le cuérgame. Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército. Y dame tu vino ligero. ¿Qué has hecho mientras no estabas? Senta una bomba No more pain in the sun Without a woman I'll make it through tomorrow Senta una bomba Giving me torture and bliss Without a woman Viene aquí Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Ella se gusta y le place gustar Ella se entrega pero esconde una Se abandona maliciosa Pero no se deja abandonar Se insinúa, me conduce, se asegura Y después se va No, no, que el tiempo no se cambien, no Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti No, no, que el tiempo no se cambia No, no, que el tiempo no se cambia ¡Gracias! 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 La empresa de este espectáculo, Radio Televisión Española, no escatimando esfuerzo ninguno como cada año, para complacer a su distinguida clientela, quiere presentar para todos ustedes a una gran superestrella del mundo del espectáculo, que nos va a dedicar la bonita canción que lleva por título... ¿Qué tal me está saliendo? ¿Qué tal? Fernando, realmente lo estás haciendo mal. Muy mal. Si es que para presentar una gala de fin de año no vale cualquiera, si lo sabré yo. Yo soy una estrella de cine, vosotros estáis acostumbrados a presentar esta chorradilla, vosotros viene bien. Nosotras ocho horas de gala aquí presentando. Yo tengo un prestigio, una categoría, pero no, vosotros sois muy simpáticos, la gente os quiere. Claro, Ramonchu, que aporta un moho. Sí, pero no nos digáis las cosas. Buenas noches. Amigos, permítannos que les hagamos joven compañía. En noche tan señalada como esta, llevando a sus hogares canciones y alegría. Bárbara Rey. Didi Sherman. Agatalis. Y Marifrancis, les deseamos una vez más... ...muchas felicidades. Hasta mañana. Besitos. Muy buenas noches a todos. Feliz entrada y salida de año. Y todas esas cosas tan dulces que se dicen siempre en una noche como esta. Que son tan inevitables como el turrón, el champán y la llegada de los Reyes Magos. Ahora sí que faltan poquísimos minutos, poquísimos minutos para que la llegada del nuevo año. Quiero que brindemos todos juntos. Ustedes en sus casas, los artistas que colaboran con nosotros, la orquesta, todo. De Moque, vamos a llenar la copa y vamos a prepararnos para hacerlo. ¿Están listos? De auténtica talla internacional, muy guapo, con... ¿Qué es esto? ¡Qué horror! Pero bueno, señores, tú ven así, no se puede trabajar con los sustos que le dan a una aquí. Pero, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? A ver, monstruo. Bueno, tampoco te enfades que no es para ponerse así. Vamos a brindar, señores, por un feliz año nuevo. Con champán y con tortilla, de patatas y de... Eso que ponen las gallinas, eso. Frambuesas. No, fresas. Champán, 83, primera. ¿Felicidades? No está mal. No está nada mal. Nosotros somos las madrinas de 1984. Por cierto, ¿qué año tienes? Pues mira, yo tengo las 1984 menos casi cuarto. Ah, pues vas un poco retrasado. Todos hemos hecho este programa con mucho, mucho cariño y una gran dedicación. Y les deseamos de todo corazón que el año 1986 esté lleno de paz y de felicidad para todos. Gracias. Gracias. Vamos a brindar por este año aquí a la comida. Vamos. Desde que ha empezado 1992, ¿has encontrado el amor de tu vida? Pero si hemos estado todo el rato aquí. Pues precisamente. Bueno, bueno, señores y señoras... Pero contesta de mujer a lo que te estoy preguntando. ¿Has encontrado el amor de tu vida en este escenario desde que ha comenzado el año nuevo? Puede ser, puede ser. ¡Feliz año nuevo, Miguel! ¿Llego tarde o...? No, 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 para ti nunca es tarde. Oye, dejaros estar de coqueteos. Seguidamente me encantaría. Me encantaría. Madre mía, pero qué belleza. ¿Estáis guapísimas? Muchas gracias. ¿Os habéis cambiado de traje? Pues sí, ¿te gusta? Es que a mí un traje solo para esta noche tan especial no sabía poco. A mí es que me ha pasado un poquito lo mismo. ¡Feliz 1994! Perdone. Oiga. Oiga. Perdone, no saben cuánto lo siento, de verdad. Sí, lo siento. Pero no se preocupe porque esta noche vamos a hacer todo lo que sea posible para que se le olvide el incidente. Bueno, venga, Miguel. ¿Por qué se llama Miguel? ¿Por qué me llamas Miguel? ¿Pero quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? ¿Obregón? ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Me está creciendo la nariz como a pirocho. ¿Quién será Miguel? Digo, calla, digo... El amor del 95. Digo, Ramón, Ramón. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ah, que no sabes tú quién viene. Pero menudo presentador estás tú hecho. No, es que sabes lo que pasa, que he preferido no enterarme de quién viene actual para así poder llevarme una sorpresa cuando aparezcan por ahí. ¿Entonces se puede saber qué haces tú aquí? Como todo el mundo, de divertirme. ¿Y de presentar nada? No, eso casi prefiero dejártelo aquí, que sé que lo hace divinamente y además lo sabe todo el mundo. ¿Para qué nos vamos a engañar, Norma? ¡Vámonos, vamos! ¿Me coges? ¡Pero cuidado que tengo una raja! Por la raja de tu falda... ¡Ay! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Fabio, un momento! ¡Te tengo, un momento! ¡Te tengo! ¡Ah! ¿Y Andoni? Bueno, ¿cómo está? ¡De carmen de gallina! ¡Vale! ¡Vale! No se sabe si los que sufren son los presentadores o son los espectadores los que sufren con ellos! ¿Qué hace aquí Mabel y Andoni? ¡Ah, iba! ¡Y digo yo! ¿Qué hace aquí Ramón García y Juncal Rivero? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Presentar? ¿Somos los presentadores de fin de año? Nosotros estamos aquí, nos ha puesto el ayuntamiento aquí, ¿no? ¡No, no, no! Pues nosotros igual, somos los presentadores... Perdona, Ramón Monete, somos nosotros. No, perdona, vosotros presentaréis otra gala. No, no, no. Estás tenso, te veo con presión, estás con calor... Eso sí, eso sí. Eso es de la presión. Tú coge el guión y, chico, tira el guión. Eso no vale para nada. Pero bueno, pero bueno, si ustedes saben qué estáis haciendo los dos. Terapia de presentadores para que se relajen, porque el chaval le va a coger un estreñimiento de la presión. Y de la tensión. ¡Por el 2006! ¡Por el 2006! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor, Jorge, qué mala suerte! De verdad, ¿cómo ha quitado el año? ¡Sí! ¡Dios! Bueno, es igual, es igual, para ahuyentar el balfario. ¡Vente arriba, vente arriba! He aprendido que se dice flequillo, pero en verdad, en mi país se dice la pollina. ¿Cómo? ¡La pollina! ¡Eso no es la pollina para yo! Imagínate cuando yo fui a la peluquería, al barber le dije, oye, ¿me corta la pollina? Por favor. ¿Y que a los italianini les da por tirar todos los trastos viejos por la ventana? ¿Seguro? De repente vas andando y te puede caer algo. Hombre, digo yo que antes se asomarán al balcón y mirarán si pasa alguien por debajo, antes de tirar la cómoda de la abuela, ¿no? ¡Ay, yo no lo sé, yo no lo sé! Yo lo que sé es que, españoles que estáis en Italia, mucho cuidadito, ¿eh? ¡Casquetini! ¡Casquetini, casquetini! ¡Toda la noche, casquetini! Eva, ¿tú te has dado cuenta que casquetini tiene otra connotación? ¡Pero no, no! Llevas razón. Españoles que estáis en Italia y nos veis por el canal internacional. Si podéis, esta noche, casquetini. ¿Qué es lo que tú tendrías en común con una mujer que tiene una voz prodigiosa? Pues eso, que yo también tengo una voz prodigiosa y hago con ella lo que me da la gana. Por ejemplo, ¡Atleti! ¡Atleti! No, no, se te va la olla, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, mira, si yo en carretera en la vida llevaría una moto sin casco, pero aquí en plató sí, ya te digo. Venga, compañeros, apago la moto y arranca el programa. ¡Vámonos! ¡Vamos en el aire! ¡Vamos! ¡Vamos en plato! ¡Vamos, por favor, que nos va a dar las uvas! ¡Vamos! Pero porque no me lo has dicho antes, es que tú tienes unas cosas de verdad, ¿eh? Sí, voy, voy. Coge, coge eso... Cuidado está en plato. He pillado el vestido. ¡Mira las uvas! ¡Venga, vamos que nos están esperando! ¡Va! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! Por favor, vamos a dejar de rizar el rizo que Bisbal ya no los gasta Como el recuerdo del amor que tú me dices, silencio Tan grande, tan vacío y tan bonito Como quemaste el dolor del silencio Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que la veo, que en el amor y el miedo Dile que me están matando esta melancolía ¿Será, será que ya no te interesa? ¿Será, será que ya no basta un beso? ¿Para qué nos recogiremos cuando no pasaremos tantas ganas de discutir? ¿Será, será que sí te da lo mismo? ¿Eres que amor al volver del abismo? ¿Será que no te importa nada? Ya estás vacunada, ya estás vacunada Estás vacunada contra el virus de la soledad Una letra patrocinada por el Ministerio de Sanidad Devuélveme la vida que me la has quitado Que me la has quitado, que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos, por favor Que se me ha cerrado con tu amor Y no sé cómo abrir No sé cómo has hecho, pero al final En mi corazón está grabado Tu nombre tan grande Un brocada muro de esta ciudad Con graffitis que repiten Tu nombre, tu nombre, tu nombre tan grande Estás mirada, estrella invitada Víciva del desamor Sube al cocheo, reina de la noche Olvida tu maripón Y así que vente conmigo Súbete en mi moto No me tengas miedo Yo no soy ningún loco Por debajo de mi espalda Con algo yo me he roto Y ese piercing del sonido Que me está volviendo loco Y cuanto más acelero Más calentito me pongo Y cuanto más acelero Más calentito me pongo Por tenerte entre mi brazo Porque cuando tú estás lejos No me late el corazón Aquí tenemos a Melendi Antes de que le cogiese el gusto a eso de volar Me colé Por una rendida Y cae al suelo Me corté Con solo el reflejo De tu pelo Y olvidé Lo que era un invierno Pleno enero Por tu piel Búscate Un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Aviso Si me tienes llenita la nevera Ese hombre también me interesa a mí En una guitarra nueva Búscate Un hombre que te quiera Que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame No ves que soy flamenco Que la calle fue mi escuela Y mi corazón se muere de amor Por la luna llena Y el futuro que vendrá Dicen que depende de un hilo Y el presente aquí contigo Mano a mano Oye mi hermano Disfruta el camino Con la mano levanta Ya hemos visto el mono De Georgie Dan Así que ahora por favor Fijaros en la coreografía del fondo Eso sí que es hacer una palomita ¿Froyline? ¿Puede que sea la primera canción Dedicada a un infante real? Si tú fueras mi mujer Mi compañera Y te tuviese conmigo Siempre muy cerca Amada mía Dúlcela Mi gran amor Mi niña Mi maga Pablo Abreira Y su O tú O nada Que algunos Más conformistas Cantaban como O tú O tu hermana O tú O nada Desnúdate Enséñame Lo que se esconde Dentro de tu alma Sin miedo Amor Desnúdate Clara Se vio atrapada Abandonó el trabajo Se vino abajo Clara Languidecía Perdida en un camino De ansiedades y ambrosías Clara No dijo nada Y un día Desapareció Paseo gitana Y sangre española Cuando estoy contigo A solas Paseo gitana Y sangre española Y el mundo En una caracola Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Ni vencer Ni vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Desgastarnos los labios Corazones partidos ¿Va a ser verdad Que el amor es perjudicial Para la salud? Para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito Si me tocas Subir al firmamento Prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no me llores más Preciosa mía Tú no me llores más Que enciendes mi pena No me llores más Preciosa mía Te pido perdón De la única forma que sé Me devuelve de la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión Que un día me arrancó tu corazón Y ahora Devuélveme la vida Bertín, antes de cambiar Los corridos mexicanos Por los cocidos en su casa O en la tuya Un repaso a los intérpretes masculinos Solo podía acabar con él Y este auténtico himno Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida Escándalo, es un escándalo Soy como soy Escándalo, es un escándalo No hay quien me pare Escándalo, es un escándalo Por donde voy No, no, que el tiempo no se cambie, no Como pudiste hacerme esto a mí Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe centero y todo terminó Entre ellos de repente No, 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 me arrepiento Volvería a hacerlo Son los telos Yo me defiendo atacándote así Retorciendo palabras de amor Intentando que quieran decir Lo que yo no me atrevo Era modelo De alta costura Tenía encanto Y unas piernas de locura Los ojos como el mar Los labios de coral Y una expresión entre deseo y travesura Volaré ¡Cantaré! Cantaré 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 En blu Dipinto de blu Felice Estaré Los azul ¡Talgamos a bailar! Vamos a tocar Tauca Romeo A la masa del pueblo La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. Las chicas de la esquina ríen con picardía, yo sé qué es lo que quieren y se los voy a dar y digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo, salta, salta conmigo. Tú volverán, yo ya lo sé, y mi corazón soñando, tú volverán, yo ya lo sé, y que tú vuelvas, tú vuelvas, tú volverán, yo ya lo sé, y olvidemos el pasado. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Las galas de fin de año son todo un documento sociológico de cómo éramos y cómo hemos cambiado. Qué inocentes éramos cuando ni pertenecíamos a Europa, ni teníamos euro, ni IVA. Y qué me dicen del sádico que decidió titular a la gala de 1978 salud, impuestos y amor. Dentro de nada ya vamos a ser comunitarios. Que acabamos de entrar en Europa. ¿Habéis oído eso? Sí. Ah. ¿Y eso es bueno, malo o regular? Eso es estupendo. No dirá usted mentira, ¿verdad? No dirá usted mentira. El IVA. ¿Quién IVA? El nuevo impuesto. ¿El nuevo impuesto? Madre que lo parió. Pues que vaya, pues que se vaya lejos. Si lo tenemos encima. ¿Encima? A ver si nos jode. ¡Socorro! El IVA significa impuesto sobre el valor añadido. O sea, parece un impuesto pa' cobarden, ¿no? Que como no tienen valor pa' pagar, se lo añaden. Y, por supuesto, para momento histórico el de Sabrina. Corría el año 1988. Todos pensábamos ya que el destape había pasado a la historia. Pero este momento causó conmoción. Aunque probablemente no fue por la visión del pecho en sí, sino por su rotundidad y su volumen. Este es el momento, porque el 92 ya está aquí. ¡Por fin 92! Y de repente... ¡¡zas! El 2000 Así es, una gilipollet El 2000, ahí lo tenés Chúpate esa mandarina Viva el año 2000 Año 2000, llega el año 2000 El milenio traerá Un mundo feliz Un lugar de terror Simplemente no habrá Mira en el planeta Sabéis que vamos a entrar dentro de unos instantes En el siglo XXI Que yo para ser de pueblo como soy Y estoy preocupado yo por el efecto 2000 ¿El efecto 2000? Mira la gente que bien está, todos sonrientes Me refiero a lo de los ordenadores Que yo me lo compré hace poco Pero ya me tiene preocupado a mí ¿Tú crees que habrá algún caos o algo? Yo soy el más torpe de los ordenadores No sé ni casi ni cómo se enciende Pero bueno, con todos los técnicos que hay por ahí organizando cosas Se nos va la peseta Y con ella se va nuestra forma de hablar Sí, porque ya no diremos eso de Tú no vales un duro No Ahora no, no Ahora tú no vales 0,3 Viva el euro Sabéis que dais mis pesetas son 6 euro 29 euros 4.825 pesetas 44 7.821 175 29.118 pesetas Increíble 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 Que no, que era todo broma Mira lo que me ha mandado el presidente del gobierno Qué perro es A casa, a casa me lo ha mandado Una tarjetita que convierte todo rápidamente ¿Qué tal me dio? Me has hecho la pirula Bueno ¿Qué? ¿Vaya a dejar de fumar este año? Sí Pues hay que dejarlo por cojones Porque ya hoy que es día uno Ya entra la ley La ley anti-tabaco Así que no vamos a poder fumar en casi ninguna parte No se puede que no se puede que no se puede fumar Lo dice la ministra No se puede fumar Lo dice la ley No se puede fumar Lo dice a Tarrey No se puede fumar No se puede que no se puede que no se puede fumar No se puede que no se puede fumar Juan Pardo empezó cantando en gallego Pero pronto descubrió la fórmula para salir en todas las galas de fin de año Con un sorbito de champán Un brindis más os decía, como tantos a lo largo de esta noche Un brindis más os decía, como tantos a lo largo de esta noche Un brindis más os decía, como tantos a lo largo de esta noche Yo quería deciros algo muy bonito A ver, a ver Sí Porque yo nunca te podré olvidar Porque me enseñaste a amar Con un sorbito de champán Hay que ver qué gusto le cogió Juan Pardo a lo de brindar Y claro, Cría Fama No quiero estar borracho Otra vez Otra vez Otra vez A ver si así dejo de beber De una vez No quiero estar borracho Quiero vivir feliz No, no, que el tiempo no te cambien No, 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 no Te obliga a ser feliz, mira a mí, tú lo sabes, yo lo sé, es fantástico vivir, es fantástico sentirlo así. Y nuestra vida, y nuestra vida es, la búsqueda sin tregua, de amor y de sorrisas, en un mundo donde hay prisa. Y nuestra vida, y nuestra vida es, infierno y paraíso, el sueño infinito, de un mundo más bonito. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Que su camello es demasiado grande, y el ojo es su aguja tan pequeño, que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Y paseé por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé, donde guardo los momentos que no olvidé. Hey, 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 sí, quiero saber si tú también recuerdas algo de aquel café, que espero a veces sin entender por qué. Seré tu luz, seré un disfraz, una parola que se encierne al pasar Cualquier mariposa, la estrella volar, que viene sola y muy solita se va Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar Seré inmortal, porque yo soy tu destino No, me digas que esa chica anda loca por mí No, me digas que le sobran los billetes de mil Que quiere casarse y ser muy feliz, que quiere cuidarme No me líes, tan solo quiero rock and roll Tan solo rock and roll Tan solo rock and roll No sé por qué tu llegada al mundo fue así Te costó salir, joder Y no sé por qué me sentí el hombre más feliz Ya estabas aquí Tan bonita, tan moderna, tan quita como era La flor que siempre quise en mi jardín 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 El flamenco y lo yeye El flamenco y lo yeye O sea, que lo más cañí de nuestra tierra combina con todo Sevilla tiene un camino Por los ríos de Granado Ay, por los ríos de Granado Solo remao, lo suspiro Ay, amor que se fue y no vino Tu labio Ay, tu labio pa' mí Si yo tuviera un palacio Yo nunca te dejaría Si yo tuviera un palacio Yo nunca te dejaría Porque yo soy reina, reina Reina de la morería Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, dreje, lejos de aquí. Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí. Tendrás una nueva ilusión, que romperá tu tristeza de amor, ese silencio que me olvides hoy, no lo tendrás cuando vivas conmigo. Hay soldado firme, firme yo me pongo, hay soldado firme, firme yo me pongo. Cuando saltaron las rejas en mi virgen del rocío, la que a la puerta se asoma, a la madre de Dios, viva esa blanca paloma. Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino y agarra tu cintura, te cante a la sombra de los finos. La historia de una pastora que salió de su cortío. Que salió de su cortío, la historia de una pastora, que salió de su cortío. Que salió de su cortío, y se engedió a la amapola, que escapó de entre los ríos, con la que estaba jugando el divino patoncillo. La única relación que vemos entre sevillana, gallina y pollito, es que las tres tienen la letra E. La historia de una pastora que salió de su corte, que salió de su corte. La historia de una pastora que salió de su corte, que salió de su corte, que salió de su corte, que salió de su corte. La historia de una pastora que salió de su corte, que salió de su corte. La historia de una pastora que salió de su corte, que salió de su corte, que salió de su corte. La historia de una pastora que salió de su corte, que salió de su corte, que salió de su corte. La historia de una pastora que salió de su corte, que salió de su corte, que salió de su corte. La historia de una pastora que salió de su corte, que salió de su corte, que salió de su corte. La historia de una pastora que salió de su corte, que salió de su corte, que salió de su corte. La historia de una pastora que salió de su corte, que salió de su corte, que salió de su corte. Y para acabar flamenco a ritmo de rap vestido con mono de Guantanamo. No, no, que el tiempo no te cambie, no. Se afragar en la aventura, desesperar colgados en esta locura, tocar el cielo y sentir que el universo solo da a los dos, sin olvidar los que es un pacto entre tú y yo. Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes, yo ya no estaré. Si te vas, no vuelvas a mirar atrás, si te vas, yo no voy a esperar. Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes, yo ya no estaré. No juegues con mi amor, mi amor, mi amor, no juegues tú conmigo, conmigo, conmigo. Mira que soy tan oitanico bueno, mira que soy tan oitanico fino. No juegues con mi amor, mi amor, mi amor, no juegues tú conmigo, conmigo, conmigo. Mira que soy tan oitanico bueno, mira que soy tan oitanico fino. Me paso día a día, en esta fe está llorando, sin saber si tú estás aquí, sin saber si te has matado. Sin saber si tú estás aquí, sin saber si te has matado. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. No se va a pasar. La prendió en la playa, la besó en la arena, su cuerpo se movía como las palmeras. Y el peces, y el peces, y el peces, y el peces, y el ojo de la la. O a más a más, es que un reto no vamos a hacer sin saber si te has matado. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo espadala alegría y prosagona. Dala tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena. Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Yo te amo con la fuerza de los males Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño su mañana Yo te amo como el hombre su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Hay caras que también nos han acompañado año tras año en las galas pero a las que no les afecta el paso del tiempo Ni una ruga más ¡Felices fiestas! ¡Qué fiesta, Nicky! ¡Yo no estoy cansada! ¡Feliz año 1926! ¡76! Doña Rogelia ¡72, Doña Cuernos! Doña Rogelia Tengo 72 Estamos en 1972, hermosa Yo tengo 72 ¡1936! ¡1956! Uy, mira ese, no ve na' ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Covencillo! ¿Una carta con los del pueblo de los Reyes Magos? Una con una misma escala, de verdad que con las mamás y lo que pedimos son cosas muy coquetas que no las piden y cuando quieren las reyes antes que se joda que traigan los regalos y la puta que no las piden, coño ¿Qué ha dicho? No me he enterado Ni yo misma me entera de lo que estaba diciendo Y nada más decirles que les deseo a todos los españoles a todos nosotros y bien juntos con música, con música siempre Un felicísimo año, 1985 Hablando de Julio Iglesias el guionista de este programa se sentirá tentado a poner una frase que inevitablemente termine con un y lo sabes Así que yo me veo obligado a decir cada año te prometes que vas a hacer el amor tanto como él y lo sabes Que este año 93 sea un año lleno de cariño entre todos nosotros, que sea un año todos juntos, unidos, de prosperidad de generosidad Yo te quiero beber dulce y tú te pones sana yo Te quiero beber dulce y tú te pones sana Agua dulce Agua sana Agua dulce Agua sana ¿Qué nos espera a los españoles del año 96? Primero, estar juntos Juntos más que nunca Un buen derecho administrativo Importantísimo Y mucha felicidad en las familias Ya era hora de que alguien hablase de lo que importa de verdad El derecho administrativo es fundamental Y lo sabes Se vestirá de fiesta Su mejor color Y al viento las caminas Dirán que ya eres mío Y locas las fontanes Se contarán su amor Uno va creciendo Y va viniendo siempre a los programas de fin de año Procuran no descuidarte Ni mirar hacia detrás O todo lo conseguí Te lo vuelven a quitar Viendo como gesticula Julio Entendemos el número que hicieron los de tricicle Solo que ellos lo hicieron antes Así que ¿Quién copió a quién? Un señor Rica sin tierra Vamos Vuela amigo Vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo Vuela alto No seas gaviota en el mar ¿Cuántos años llevamos ya juntos con los españoles diciendo feliz año nuevo? Unos cuantos ya, ¿no? Yo creo que como 10 años ¡Vamos! Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas No te llevas nada No hay un campanchero Hay que gozar la vida Que de pronto el mundo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas No te llevas nada ¡Vamos! Ya estamos en el 2001 ¿Cómo pasan los años, eh? Criollo soy, soy guajiro Vivo libre y soberano Hay penas que ni las cuento Y amores que me los callo La piel la tengo encendida Los ojos entrecerrados Y ese cariño a la vida Nace mi tierra y su canto Que tengan un año próspero Y una felicidad continua a las familias Que los crios se eduquen bien Que los crios crezcan bien Que tengan más niños Que nos faltan en España Y muchas felicidades ¡Por España! No, no, que el tiempo no se cambie, no Hay lenguas corredas y diles Que hablan de mi antigüedad Tengo 22 abril 22 abril El moreno aparece Fruta la puerta pisando firme Las mujeres lo miran Buscan la forma de seducirle El moreno se ríe Juega con todos No busca a nadie El moreno ha venido A divertirse Le gusta el baile Escúchame Compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame Compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A la mujer que quiero yo Te prometo bajarte el universo Entregarte aquellos besos Que se fueron con el viento Pero ahora te prometo Que los pienso recuperar Sabor, sabor A la canela y flor A fresca hierba Buenas a besos No me digas que no Que soy como la fuerte hiedra Y crezco Y trepo por las piedras Sin saber Que más me enredo Que tus locos besos Que me llevan A flotar al universo Son el elixir de cocas De un almendrón Que florece A cada paso del invierno Ay, 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 ay Sí, 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 sí Que lo que quiero es que me bese tu boca Ay, 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 ay Porque contigo yo me vuelvo loca Sí, 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 sí Que lo que quiero es que me bese tu boca Ay, 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 ay Porque contigo yo me vuelvo loca Sí, 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 sí Que lo que quiero es que me bese tu boca Ay, 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 ay Porque contigo yo me vuelvo loca Un baño de caos Pasa cada día Abuca su brazo A unirse a su cuerpo A calmar su ansia Por la caca va Carmen, Carmen Voy a tener que esborracharme Carmen, Carmen, Carmen Porque si no nunca voy a hablarte Carmen, Carmen Voy a tener que esborracharme Carmen, Carmen, Carmen Para decirte que eres tu, mi amor Y toda la cárcel se puso a bailar La noche en que recibimos un nuevo año También es muy propicia Para un karaoke multitudinario Y eso es lo que vamos a ver ahora Artistas versionando grandes temas de otros El 47 dijo al 23 Óyeme mi cuate Vamos a bailar Párate volando a rock and rollar El rock de la cárcel va a comenzar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corría en una bailar El rock I was born one morning When the sun didn't shine I picked up my shovel And I walked to the mine I love the 16th town Number nine goal And the stove boss say Well, I bless my soul Vente conmigo Sin ti estoy perdido No sé qué hacer sin ti Vente conmigo Sin ti estoy perdido No sé qué hacer sin ti Ah, básame Básame, básame mucho Love me forever Make all my dreams Me alejé de casa Y fui hacia la aventura Me cansé de trabajar Las mañanas siempre han sido una tortura No me quiero levantar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los Beatles Un valor seguro que siempre funciona Obladi, oblada Vamos, vaya Que la fiesta va a empezar Obladi, oblada Vamos, vaya Ay, mira Qué sabroso está No me importa el dinero No puedes comprarme, no Comprar mi amor No Nadie de poder jamás Comprar mi amor No No, 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 no I'm singing in the rain Just singing in the rain All the glorious feeling I'm happy again I'm laughing at clouds So talk up about The sun's in my heart And I'm ready for love Definitivamente Si Francisco canta en el karaoke Yo no juego Vaya chorro de voz A mi manera Que callar aquí tú Que tristeza sin fin Que distinta me en el día Si me faltas tú Ni la luna al pasar Tiene el mismo fulgor Que tristeza y sola Ejecita Venecia sin tu amor Mami, 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 blue Oh, mami, blue Mami, 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 blue Oh, mami, blue Qué estilo aquel que suelte Pude reconocerle Signing my pain with his fingers Signing my life with his words Killing me softly with this song Killing me softly with this song Signing my whole life With these words Killing me softly with this song Con tan buena planta esas voces Los de Ildivo Siempre he tenido la duda De si son reales O si están generados por ordenador No me hagas tan lo Te verás postando Sin razón Todé I must be strong And carry on Cause I know I don't belong Here in heaven I see skies of blue And clouds of white The dark sacred day And the dark sacred night And I think to myself What a wonderful world El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mío Y yo que hasta ayer Solo fui a un holgazar Y yo soy el guardián De sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar Todo aquello que veis Porque ella de un soplo No puede agregar Como si nada Como si nada La quiero a morir We're living like In a Dolce Vita Mmm Gonna dream tonight We're dancing like In a Dolce Vita We're like a musical Our love is made In a Dolce Vita Nobody else than you Vivir así Es morir de amor Por amor Tengo el alma herida Por amor No tengo más vida Que su vida Melancolía Bonito tema Otra versión más Por favor Vivir así Es morir de amor Por amor Tengo herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Esa niña es y Esa no soy yo Esa niña es y Esa no soy yo Esa niña es y Esa no ganó No soy un juego más Esto se acabó Lo mereces mi corazón Te prometo firmemente Que no volverás a verme No Ya no te quiero más ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la mandaré Julio le debió pedir A Alejandro Sanz Cantar su canción Un día que se encontraron Haciendo la compra En un súper de Miami La semana de primavera Se estén Y bajará la luna Para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño Mí Él me va a curar El corazón Para ti En el sol Quien es su reino Y los poderosos Corren a pagar Les da protección Máquenla baja Que es el amo De la ciudad Black is black I want my baby back It's great It's great Since you went away Oh no What can I do Cause I I'm feeling blue Y volando, volando Me encuentro más Más lo que el sol En la playa del mundo Sale con el paso de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh Cantaré Oh Oh En un Dime cariño Felice Distar el aso Yo conozco una vecina Que ha comprado Señoras, señores Hemos llegado a ese momento Final de la noche En que después de tantas emociones Ya Todo puede pasar Incluso Hacer una conga al ritmo De la gallina turuleca Ya se sabe Una noche Es una noche Y como diría el abuelo De hoy en un año Y tú que lo veas Diría yo Aquí En Televisión Española Curuleca Es un rato Sin curuleca La gallina turuleca Sin serbosa Sin febrera La gallina turuleca A prese desmora Tenta Es un rato A prese duro